Hoy te traigo los Singularity de la marca BSG. A simple vista, estos auriculares se ven de una calidad muy buena. Los materiales cumplen muy bien. Para arrancarte cuento que lo primero que me gustó es lo acolchado que se sienten. Las copas están bien recubiertas por una espuma viscoelástica muy suave. Esta tecnología se llama Memory Foam, que ayuda a aislar el sonido ambiente de afuera y a dar mucho confort. La vincha se ve de buena calidad, el cable es mallado de 2,5 metros, se siente duradero y ligero, dando una buena libertad para mover los auriculares para donde quieras. El control que viene integrado al cable está muy bueno. Ofrece varias opciones como manejar o cambiar perfiles de ecualizador, muteo el micrófono, cambiar al sonido 7.1 y controlar los efectos de los LED RGB. El sonido 7.1 con el que viene te va a venir muy bien para juegos estilo competitivo y poder escuchar de donde vienen realmente los pasos de tus enemigos. El micrófono se puede sacar para cuando no lo necesites más y algo muy importante es que viene con mucho RGB al costado de las copas para poner bien facherito a tu setup. Si querés comprar o ver otro producto de la marca BSG, date una vuelta por la página de MyCam que tiene de todo y un precio buenísimo. Si te sirvió déjame un like y suscríbete y como siempre te digo, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!